Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari hizo uso de su derecho a veto en contra de Toto Wolf y bueno, como sabemos esta historia se dio a conocer luego de que se confirmara que Stefano Dominicali se convirtiera en el nuevo CEO de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a finales de la temporada anterior sonó con mucha fuerza el nombre de Toto Wolf como el nuevo dirigente de la máxima competición mundial del automovilismo sustituyendo la figura de antaño que tuvo el mandamás británico Bernier Clestone después de comprobar que Liberty Media tuvo las dificultades que supone que alguien por muy calificado que esté dirija la categoría siendo ajeno al mundo, a este mundo bueno, la elección del austriaco entraba dentro de la lógica porque Toto Wolf reconoce todo y a cualquiera y se maneja como pez en el agua en lo político aparte de que se repite de manera incesante de que el proyecto de la compañía alemana Mercedes en la Fórmula 1 del cual está a cargo tiene fecha caducidad en su formato actual por no hablar de ciertas rencillas surgidas con el máximo responsable del consorcio alemán automotriz Teimler bueno, que recordemos que Mercedes es la filial principal de Daimler que ha intervenido en ciertos aspectos desautorizados por los movimientos del mismísimo Wolf bueno, sin embargo no ha sido Toto Wolf sino ha sido Stefano Dominicali el elegido que finalmente va a estar para el cargo ¿por qué? precisamente por escudería Ferrari porque el conjunto con sede principal domiciliado Maranello hizo uso de su archiconocido derecho a Beto las grandes decisiones del Gran Circo para bloquear el ascenso de Wolf a ese mismo cargo bueno, el motivo tan claro como lógico porque parece que Toto no solo fue hombre Mercedes todos estos años sino que es el dueño parcial del conjunto de la estrella por lo que es fácilmente identificar un conflicto de interés nada mundano bueno, incluso obviando de este hecho Ferrari le hubiera costado a la mismísima escudería Ferrari le hubiera costado confiar en su figura después de lo apegado emocionalmente que el mismísimo Toto ha estado en la compañía automotriz de la estrella bueno, en este sentido escudería Ferrari fue muy claro porque ya a finales del año 1019 fue preguntado respecto Luis Camilleri, el CEO de la compañía del Cavalino señalando el claro conflicto de interés tanto que Wolf como cualquiera que hubiera formado parte de un equipo de manera reciente bueno, ya entonces Camilleri fue preguntado acerca del Beto saliendo por la tajanta al decir que el Beto es una herramienta de último recurso que no debería ser necesario utilizar bueno, sin embargo, recientemente fuentes de escudería Ferrari confirmaron que efectivamente el conjunto con Domicilio Maranello bloqueó el nombramiento de Toto Wolf lo cual va más allá de esta anécdota porque las múltiples quejas vertidas por los mismísimos conjuntos por tener Ferrari este derecho a Beto los italianos aseguraron que nunca habían hecho uso de este mismo algo que pocos se creían pero ahora queda mucho más claro irónicamente el puesto ha ido a parar a las manos de un ex miembro de Ferrari esta firma la que trabajó desde entre los años 1991 y 2014 eso sí, por lo controvertido acerca de su salida cualquiera se atreva a vaticinar que esto sea positivo para los del conjunto rojo y con esto me despido adiós, que me fuera, chao